No quería perderme la enorme oportunidad y el honor de ser el que antecediera y de manera muy breve de ser de alguna manera el presentador, si bien tenemos una presentadora a la cual de ninguna manera voy a intentar ni suplantar mi empresa y a la cual le agradezco la mención que hizo de los datos del instituto y de nuestros datos personales, pero la verdad es que todos sabemos que muchísimas veces hemos llevado boletas, hemos participado, todos tenemos un origen y una participación en un partido nacional, en el justicialismo, en el radicalismo, en el socialismo y también en distintas oportunidades han conformado distintas coaliciones, distintos frentes y la verdad es que no quería perderme esta oportunidad de que el instituto fuese el presentador de la conferencia de Javier González Lara, porque nos sentimos muy a gusto con él, porque entendemos que fue de las mejores decisiones que tomó el radicalismo y Ricardo Alfonsín, la decisión de Javier como candidato a Javier como candidato a vicepresidente para darle previsibilidad, gobernabilidad a la fórmula, al proyecto, a la esperanza de cambio que tienen todos los argentinos, junto con además un matiz que no es un partidario nuestro, como tampoco lo es, y en el mismo nivel de excelencia la decisión de vincularnos con el partido de Francisco de Narváez y con la candidatura de él y de Mónica López para poder incorporarnos a un proceso de cambio desde el distrito electoral más importante del país, desde la provincia de Buenos Aires y ofrecerle a la gente, a la sociedad, a los jóvenes, a los adultos, a quienes ya tienen una historia de lucha en este país, que era la oportunidad de que hubiese un voto de cambio. Yo creo que no hemos encontrado mejor fecha y fue al azar, pero la verdad no hemos encontrado mejor fecha para que el instituto tuviese la presencia de Javier con nosotros, porque de su disertación y del diálogo, qué mejor que este momento donde quien iba a pensar que a esta altura de la disertación, que a esta altura de agosto, no solo teníamos la elección importantísima, importantísima del 14 de agosto, sino que íbamos a encontrar con que para esta época bajaba la calificación de los Estados Unidos, Europa que trataba de sobreponerse con el esfuerzo de sus principales potencias, se encontraba con que la arrastraba también la posibilidad del default en los mismos Estados Unidos, que la cómoda y pobre situación de la Argentina a la oportunidad de esta etapa internacional, solamente hemos pensado en las retenciones y que en esas retenciones, en lugar de que sean un motor de cambio para el desarrollo económico, social y sustentable, sean un factor de fractura, una fractura más en nuestro país. La fractura por la existencia de las retenciones o no, por cuánto de las retenciones o no, que hoy sería lo más realista en este momento, y la siguiente cuestión es cuál es la utilización que tienen esas retenciones respecto del reparto político, si en tal caso lo que hay que asegurar son los derechos universales de quienes no tienen y que tienen que alimentarse, tienen que llevar sus hijos a un modo mínimo, que sea hasta no regular mientras tanto de educación, hasta poder incorporarnos todos a ese tren de cambio en la Argentina. Y todos sabemos que que hay una buena parte del recurso de la Argentina sojera, de la pobre Argentina sojera, pobre el que depende del superávit fiscal, pobre el que depende del clima financiero y del clima meteorológico del resto del mundo. ¿Cuál cerca está un país de un día a una guerra civil? Porque a la segunda y tercera generación, en lugar de tratar de potenciarlos para cuando se den las condiciones, potenciarlos con educación, calificación en su oficio, a eso me refería con lo de si rápidamente educación no regular en alguno de los casos, y dedicarnos y concentrarnos en los pueblos de desarrollo que necesitábamos, lo que hicimos fue a nuestros compatriotas someterlos a la miseria de darles la opción de que el señor, la señora, el hijo, si ya estaba en condiciones de votar y tenía capacidad de movilización electoral, todos tuviesen un plancito. Y hoy la fractura existe porque a veces el que necesita el plan de verdad no estaba disponible porque todos conocemos el Gran Buenos Aires, a veces ya no se accede si no se tiene el acceso político o el instrumento político o la vinculación política y nosotros todos, estemos en político o no, queremos a la política con mayúscula, pero trato de ser sintético, no es política con mayúscula eso. Gracias a todos ustedes por realmente estar acá y que nos permitan contarles lo que haremos, porque ya no es lo que queremos hacer, es lo que haremos. Primero quiero comentar sobre esta cuestión, cuando me incorporé a esta caravana, el eslogan o la creencia a desarmar era Cristina ya ganó, yo creo que esto hoy ya está claramente desarmado, hoy hay otras incertidumbres pero ya nadie cree que Cristina ya ganó y yo creo que es un tema muy importante, como dijo Gustavo, yo vengo de recorrer más de 10 provincias, 30 y pico de localidades en pocas semanas y lo que siento es que hay una ola de cambio, una especie de percepción de animarse a votar sin miedo, porque el país tiene 3 millones y medio de planes sociales, no es fácil cuando uno está en el Chaco, cuando uno está en el norte de Santa Fe, cuando uno está en Jujuy, en el Estado, en Tucumán, en Salta, y se te acerca la gente diciendo, mira, yo tengo también un plan, sé que a lo mejor por estar acá no puedo llegar a perder, pero los quiero acompañar. Eso realmente a mí me llena de energías y me anima a seguir luchando, realmente haber estado en contacto con estos sectores más desprotegidos y que realmente quieren luchar, y como ellos dicen, sí, porque yo tendré un plan, pero te cuento, me decía una mujer, a mi marido le pide el puntero que le devuelva 400 pesos de los 1.200 que gano, y además a mi hijo le agarró la droga, porque venden droga en la esquina de la casa y hace 3 años que la vengo denunciando y nunca llegó un policía, entonces no estoy tan contenta con lo que está pasando. Y era una mujer que vivía de alguna manera de una asistencia, de estas que han desnaturalizado mucho el funcionamiento de nuestra vida cotidiana. Por eso es que realmente debo decir que lo hago con alegría, lo hago con la energía de la mejor manera posible, estoy feliz por el recibimiento que me ha hecho el radicalismo, realmente yo soy un extra partidario, y como me lo dijo Ricardo Alfonsín, y no te permito que lo dejes de ser, o sea, hay otros que me andan con la ficha en el bolsillo para que la firmen, pero Ricardo de ninguna manera no me permite ni cantar la marcha. Hay una famosa, va, famosa, porque yo la vi, pero una foto que apareció en La Nación donde me estaba agarrando la cara en un gesto muy cariñoso y es porque me estaba pidiendo perdón, porque fue el día de la proclamación que él se puso a cantar la marcha al lado mío y cuando se dio cuenta que yo no la cantaba, dijo perdón, perdón, yo tampoco la voy a cantar. Y se lo ve a Ángel Rosas atrás saltando y él pidiéndome perdón, y a partir de ese hecho él no la canta delante mío. Son pequeñas cosas que me hacen sentir muy bien, muy bien recibido, realmente por todos los radicales, mucha gente me agradece de haberme sumado, y yo estoy por otra parte sumamente entusiasmado, sospechando que vamos a tener posibilidades de gobernar este país y de cambiar la historia. Por eso acompáñennos el 14, no a nosotros voten, lo importante del 14 es votar, realmente la Argentina está en el récord de apreciación. Cuando uno compara con otros países, ¿qué es lo que determina el ritmo de apreciación? Son dos variables, la inflación y los números fiscales. Si uno tuviese la relación de números fiscales que teníamos en el 2004, cuando teníamos un superávit primario de más de tres puntos de producto, uno puede utilizar los recursos del tesoro para comprar el excedente comercial. Y hay una enorme diferencia si los excedentes comerciales se compran con recursos genuinos que si se compran con emisión monetaria. Tampoco hace falta haber pasado por una escuela de economía para entender esto. Cuando uno los compra con recursos propios, realmente se evita la apreciación. Cuando uno mira alrededor, esto es lo que ha hecho Chile, esto es lo que ha hecho China, que por eso logran tener sus monedas relativamente menos apreciadas que el resto. Y esto hace a la competitividad de sus economías. Por supuesto que también se manifiesta esto en una huida de capitales, que si incluyésemos las cifras que conocemos del mes de julio, ya en estos siete meses está en los 13.000 millones de dólares. Y por supuesto que esto complica la historia. Cuando la Presidenta dijo hace unas semanas en la Bolsa de Comercio, por favor no nos compren dólares. Yo utilicé esta tecnología moderna, la cual me estoy acercando de los 140 caracteres, y escribí que si no quieren que compremos dólares, que creen condiciones para la inversión. Porque los que compran dólares no están esperando una devaluación. Lo que están es con liquidez ociosa porque no compran tractores, porque no compran vacas, porque no compran maquinaria, porque no invierten para producir. Esa lentitud, ese amesetamiento en la inversión está generando liquidez. Una parte de esta liquidez va al dólar, como es la costumbre argentina, y eso es lo que está explicando el tema. Lamentablemente, este gobierno no ha sido capaz de crear un clima favorable a la inversión. ¿En qué contexto internacional estamos nosotros pensando? Y esto es una pregunta muy válida en estos días. Que por otra parte ya lo habíamos anticipado, estábamos siempre anunciando con Ricardo Alfoncín, que queríamos que el mundo iba a ser favorable, pero que nos iba a deparar algunos sustos, como estos de estos días. Yo creo que estamos muy bien a pesar de estas circunstancias, porque de lo que se está tomando conciencia es del menor crecimiento de Estados Unidos, de algún problema de resolución política, estos son los causales de la baja de la calificación de Estados Unidos, y de los problemas del euro. Son temas que no nos golpean directamente, excepto a través del precio de los commodities, como se ha visto en estos días, con una soja que ha bajado 20, 25 dólares, pero son temas soportables. Yo no soy alarmista, no quiero abusar de mi credibilidad de economista para tirar pronósticos apocalípticos, no lo voy a hacer. Creo que vamos a tener que justamente bajar la inflación y fortalecer las cuentas fiscales para que esto no sea grave, y para que si la inversión internacional sea grave, esto no nos genere ningún susto. Esto sí creo que lo tenemos que hacer.